Los alumnos del IOSLAR, bachirato nocturno del primer bloque, han asistido a una charla de la Cruz Roja para comprender mejor el concepto ABA y PAS de primeros auxilios. Para prevenir cualquier accidente es necesario reaccionar adecuadamente. Es necesario ser consciente de todas las situaciones de riesgo que existen y adoptar las medidas de seguridad oportunas. Para ello se ha desarrollado el concepto ABA, que se resume en tres conductas clave que nos pueden ayudar a mantener esa actitud. A. Advertir el riesgo. V. Valorar los posibles peligros. A. Adoptar una actitud segura. Cuando ocurre un accidente no podemos permitir que los nervios o el desconocimiento nos impidan actuar correctamente, porque los minutos que transcurren hasta que llegan los servicios de socorro son vitales. Pon en marcha la cadena de supervivencia. Para ello contamos con un esquema claro y sencillo de actuación en caso de accidente. Es lo que llamamos conducta PAS. Una conducta basada en tres actuaciones clave. P. Proteger el lugar del accidente. A. Avisar a los servicios de emergencia. Llamando al teléfono de emergencia 112. S. Socorrer a las víctimas. Aprendiendo, si es necesario, unos primeros auxilios. A. Atragantamiento y maniobra de Henlich. La causa principal de estos casos es debida a que un trozo de alimento o cuerpo extraño toma un camino equivocado y se dirige por el conducto destinado al aparato respiratorio en lugar de hacerlo por el aparato digestivo. A. Lo más común cuando ocurre, cuando alguien se atraganta, es dar unos golpes en la espalda. A. En caso de que exista una obstrucción total, realizaremos la maniobra de Henlich que consiste en provocar una tos artificial en el aire que aún queda en los pulmones. A. A. Ayudados por el diafragma, comprimimos los pulmones desde abajo para ir, para así conseguir que la tos que estamos creando expulse el cuerpo extraño de las vías aéreas, posibilitando de esta forma la entrada de aire, como hacen nuestras compañeras de primer bloque. A. Posición lateral de seguridad. La habilidad es una técnica muy sencilla, en la que predomina más la habilidad que la fuerza. Se utiliza cuando hay una persona que está inconsciente pero respira, y existe riesgo de que pueda vomitar y con ese bajo nivel de consciencia pueda haber problemas si se obstruye su vida aérea. A. Los pasos a seguir son los siguientes, colocarnos al lado izquierdo del paciente de rodillas, coger su brazo más próximo a nosotros y extenderlo hacia arriba, coger otro brazo, el más alejado, y colocarlo sobre su hombro más cercano a nosotros. A. Con nuestra mano izquierda, coger, por la rodilla, la pierna derecha del paciente y tirar de ella hacia arriba, flexionándola, procurando que la planta de ese pie esté pegada al suelo. A. Colocar nuestras dos manos, una en la rodilla y la otra en el hombro del paciente, y girarlo. A. Recolocar la cabeza del paciente, haciendo un movimiento de extensión para facilitar que pueda respirar. A. Reubicar la colocación de la pierna del paciente. A. Reanimación cardiopulmonar A. Reanimación cardiopulmonar es un procedimiento de emergencia que tiene como propósito mantener el cerebro oxigenado cuando una persona dejó de respirar y su corazón se detuvo. A. La actividad cardíaca puede detenerse por muchas razones, tales como accidentes o ataques cardíacos. A. Lo primero es determinar si la persona necesita reanimación cardiovascular. A. Para ello debe seguir cinco pasos detallados a continuación. A. Verificar que no hay peligro en los alrededores. A. Verificar que la víctima está realmente inconsciente. A. Verificar que la víctima no está respirando. A. Llamar a la emergencia. A. Realizar la reanimación. A. La reanimación consiste en realizar 100 compresiones torácicas por minuto. Contando 201-202 es posible adquirir esa frecuencia. Aunque siempre se ha incorporado la respiración boca a boca junto a las compresiones torácicas. En los últimos años los expertos han modificado el proceso reconociendo que debe darse más prioridad a las compresiones torácicas. A. Por último queremos agradecer a Eduardo, el voluntario de la Cruz Roja, su interés, su buena predisposición, su animosidad y sus ilusiones por explicarnos cada acción, cada actividad referente a los primeros auxilios que nos ha servido de mucho. Hemos aprendido mucho contigo, Eduardo. Gracias.